señor concejal por el centro democrático concejal de cali por el centro democrático roberto rodríguez muy buenos días doctor fernando londoño muy buenos días un saludo muy cordial y a todos amable audiencia bueno desde lejos nos conmovió cali la cali auténtica la cali verdadera la cali real que ayer salió con camisas blancas no de carniceros como decía un representante a la cámara que no califica para ser que para ser el más despreciable sujeto que uno pueda conocer la cali auténtica vestida de blanco salió ayer cómo se vivió esto por dentro roberto rodríguez concejal de cali doctor fernando pues lo primero con una alegría inmensa de ver como los caleños de manera pacífica tranquila sin pasamontañas sin ningún tipo de interferencia a la movilidad sin obstruir las vías y sin lanzar nada de ofensas contra nadie salimos simplemente a manifestar nuestro derecho a la movilidad nuestros derechos a la vida mostrarle a colombia al valle del cauca y a los caleños que queremos este cambio que queremos ya que cese este horror que estamos viviendo en nuestra ciudad aquí lo que se pretende es que con esta muestra demos ejemplo nacional pero también un llamado de atención a los gobiernos nacional y al gobierno del departamento y a la alcaldía de cali como ejemplo como ejemplo de una transformación social efectivamente con los derechos que todos reclaman pero los derechos de la gran mayoría de vallecaucanos de colombianos y de caleños hoy que están atemorizados aterrados por el drama del terrorismo que está en nuestra ciudad doctor fernando porque hemos visto las barricadas en yumbo y las barricadas en jamundí pues tengo tantos recuerdos de jamundí una de mis primeras gestiones profesionales fue precisamente en jamundí en toda esa región y entonces me pregunto si esa es la jamundí que yo conocí de gente buena de gente pacífica de gente tranquila la jamundí donde si usted quiere entrar tiene que pagar y yumbo tiene que pagar y están diciendo que no paran las protestas si no se les garantiza un ingreso parecido al que tienen por las extorsiones don roberto esto lo saben las autoridades o lo están ignorando doctor fernando se saben tantas cosas que no se entiende que está ocurriendo el alcalde la gobernadora el mismo presidente por informaciones de inteligencia saben lo que iba a ocurrir conocían lo que iba a ocurrir pero también el fiscal nos ha hecho una reflexión de que todo esto es manipulado por las estructuras de crimen organizado que allí están las disidencias de las farc está el el n y todo con ese maldito negocio de la droga que están es ganando territorio y poco a poco están llegando a las principales ciudades de colombia pero todos lo saben todos lo sabían sabían lo que se venía sabía las dificultades y los actos contra el sistema de transporte masivo en todo colombia sabía de los actos terroristas que iban a recibir las principales ciudades esto es un reclamo justo que vengo haciendo ya llevo cinco años gritando por ese daño que está haciendo todas las estructuras dedicadas al micro y al narcotráfico principalmente en mi ciudad pero oídos sordos oídos sordos doctor fernando porque ese tema se va quedando gritando como un loco solo porque parecería que no le importa a muchas personas le comentaba al presidente uribe que esta lucha es una lucha incansable que hay que seguir haciendo con valentía pero también es un deber del gobierno nacional acompañar acompañar con medidas drásticas medidas que sean contundentes no podemos permitir que la delincuencia que estas estructuras criminales lleguen a las ciudades a general este cara a mí que no me crean tan pendejo que una cosa son las organizaciones de protesta que van a la par con estas otras organizaciones criminales yo si no puedo creerles a los que manifiestan hoy que son cosas muy diversas que por coincidencia se encuentran en algún sitio a mí que no me crean tan pendejo doctor fernando esto tiene que tener alguna conexión tiene que estar finamente establecidos esos vínculos esa comisión interamericana yo creo que tiene que venir es a mirar la realidad de una ciudad de un país como tantos damnificados de los dos actos hoy que quién va a pagar la protesta va a pagar esos cantidad de empleos hoy cali ya tiene cerca de 200 mil pérdidas de empleos por dios bendito tenemos más de 11 mil pequeñas empresas que han cerrado sus puertas esto es un dramática pero dramática la situación que estamos viviendo aquí lo que nos están llevando es a tener paciencia que esto poco a poco se va diluyendo yo no creo que sea la mejor forma lo demostrado ayer es un clamor ciudadano de corazón pidiéndole a los gobiernos que ya tomen medidas para acabar con estos paros por favor hay que acabar con estos paros y con esta violencia inaudita roberto rodríguez estamos hablando con el concejal de cali por el centro democrático lo ocurrido ayer en tuluá es una cosa de unas proporciones gigantescas eso que es eso es una manifestación pacífica eso que es arrasaron con el palacio de justicia y atacaron otros inmuebles y otros bienes preciosos de la ciudad de tuluá cuánto va a costar eso quién lo va a recuperar y cuándo y lo que está pasando en buenaventura ahora tengo la noticia de que hay un plan de choque para sacar la carga que está en buenaventura que si no sale va a causar una verdadera tragedia en muchas empresas colombianas que están esperando esa carga y muchas empresas colombianas que necesitan a buenaventura para sacar sus productos como el café por ejemplo es que lo que está pasando en el valle del cauca hay que verlo de cerca es don roberto rodríguez don rondoño tenemos cerca de 500 mil toneladas allá atracadas en el puerto esperando salir a las diferentes regiones de colombia como usted bien lo manifiesta pero ahí logran logran el gran dilema que tenemos es esto va a seguir porque esta es la agenda que nos están mostrando esta es la agenda política por la cual nos quieren llevar pero entre lo malo lo bueno hay que decirle repetirle a los colombianos allá nos quieren llevar estas son las vías por las cuales nos quieren llevar hay que decírselo mil veces al colombia allá allá es lo que nos están vendiendo estos falsos profetas allá quieren llevar a colombia ya quieren llevar a las ciudades con dominio del narcotráfico con dominio de los grupos de extrema izquierda allá hay que decirle a los colombianos para dónde quieren este país este clamor que venimos haciendo muchos podrá resultar que es repetitivo y repetitivo pero desde el gobierno santos que se dieron esas libertades que se permitió el ingreso de estos personajes al congreso de la república que se dieron esas libertades y ese mal ejemplo es hoy lo que nos tiene así y nos tiene así con ese libertinaje nos tiene así con esas posibilidades de que estos grupos entren como pedro por su casa a las ciudades que establezcan territorios que generen condiciones para que sea el delito el que premie en esta ciudad yo sí no puedo con eso doctor fernando se lo decía el presidente uribe yo no puedo yo entré al partido lo acompaño a él desde el año 2001 por la valentía por la fuerza por los pantalones y por la claridad en seguridad democrática que nos planteaba y el cual nos unió en esa voz hoy reclamo lo mismo reclamo una seguridad democrática eficiente en todo colombia y seguiré haciendo el doctor fernando pero lo que estamos hoy teniendo es la imposibilidad de que los colombianos puedan ejercer sus derechos democráticos eso es lo que queremos todos y entre los derechos democráticos está el derecho a vivir el primero y fundamental de ellos y vivir no es simplemente tener una vida biológica respirar no vivir es tener derecho a desarrollar empresa vivir es derecho a expresarse vivir es derecho a movilizarse vivir plenamente es disfrutar todos los derechos y todas las posibilidades de la libertad en cuanto no dañe los derechos de los demás en eso consiste ser la esencia del sistema democrático es la esencia de un sistema de derechos humanos que sean realmente tales de manera que eso tuvimos ayer en cali pero la pregunta es si a estas horas de la mañana después del anuncio de la toma de las ciudades se van a tomar a cali otra vez roberto rodríguez hay unas caravanas que se disponen llegar a la ciudad están alrededor de la una una y media de la tarde ingresando a nuestra ciudad esas caravanas que vienen del centro y norte del valle del cauca vendrán a lo mismo a generar un caos vendrán a lo mismo a generar hoy actos que como lo manifiesto eso de aislados no tienen ningún derecho a expresarlo de esa forma aquí hay coincidencia entre la protesta y los actos vandálicos a mí que no me digan que no hay coincidencia porque si la hay no es posible que mientras por un lado esté la protesta y a los pocos segundos se generen los actos vandálicos aquí tiene que haber una coincidencia esto tiene que estar orquestado como lo dice el señor fiscal los detenidos tendrán que dar cuenta y contar cómo es que se maneja todo este tema del dinero cómo es que se maneja este tema del auspicio a estos vándalos a estos grupos que hoy se están deambulando que los están llevando a los diferentes territorios a generar estos caos fue muy claro el señor fiscal al expresarlo estos son actos completamente a organizados y manipulados para llegar a la efectividad como lo están haciendo en el valle del cauca si ya sabemos eso mi reclamo es a la policía nacional al ejército nacional le echamos hoy la responsabilidad alcaldes y gobernadores pero hoy la primer cabeza es el señor presidente de la república y su ministro considero como lo creemos muchos que aquí si bien los derechos a la protesta válidos pero el derecho a la libertad ciudadana debe ser el primero de todos exijo que la autoridad también de su parte su parte de tranquilidad a la ciudadanía doctor fernando que es lo que esperamos todo cali no puede ser víctima de otra toma más parece que hay caravanas dirigiéndose a la ciudad de cali cali que está sitiada lo que hemos visto para las entradas a jamundí lo que hemos visto en jumbo son las manifestaciones más abyectas de una violencia organizada y financiada por alguien no y con un objetivo con un objetivo de destrucción que para nada es el objetivo de plantear unos reclamos sociales que estaría bien que los propusieran tienen ideas digan cuáles que es lo que les molesta cómo se puede mejorar la vida del país en lo que todos estaríamos empeñados pero esto con violencia esto con quemando palacios municipales esto rodeando una ciudad para que no puedan entrar alimentos y para que la gente tenga hambre no este no es el camino don roberto rodríguez concejal de cali por el centro democrático muchas gracias por venir a la hora de la verdad doctor fernando muchas gracias un saludo muy cordial yo creo que es deber de todos los colombianos manifestarnos de manera pacífica pero manifestarnos ya no nos podemos quedar callados ni quietos doctor fernando cali nos dio ejemplo ayer de civilidad de grandeza de espíritu de nobleza de todas las virtudes que tiene ese gran pueblo que es el pueblo de cali que no puede quedar en manos de unos rufianes de unos vándalos de unos salvajes que es en las manos en que desgraciadamente ha estado la ciudad en esto que llaman las protestas pacíficas líbrenos dios que no fueran tales roberto rodríguez concejal de cali por el centro democrático estaba con nosotros en la hora de la verdad